Está... Sí, muy bien, chicos. Pero es que yo... Jack, abre los ojos. Todos están agotados, pero... Mark sigue despejando los tiros a pesar de lo que le duele la mano. A nadie se le ocurre darse por vencido. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque creen en nosotros. Porque están convencidos de que vamos a marcar para ellos de verdad. Cuando cierras los ojos, solo huyes del miedo. No te enfrentas a él. Estás traicionando la confianza de todos. ¡Speed avanza con mucha fuerza! ¡Atención! ¿Qué le pasa a Lancaster? ¡Vamos! Todo el mundo ha defendido ese balón hasta el agotamiento. Y yo debo detenerlo. ¡Humano celestial! Muy bien. ¡Ahí va, Jack! Me pasa el balón porque el capitán... Porque todos confían en mí. Precisamente por eso. No puedo traicionar su confianza. No te brindas. En vez de empeñarte en pensar que no puedes conseguirlo, tienes que pensar en cómo vas a superarlo. ¿Cómo voy a superarlo? ¡Así lo supero! Claro. Si no miras hacia abajo, no tienes miedo. ¡Esta es mi técnica! ¡Trancorín relámpago! ¡Gol! Por fin han conseguido romper la portería del Instituto Will. Todo gracias a la nueva técnica definitiva de Axel y Jack. ¡El Raymond se pone por delante! ¡Y aquí acaba el partido!